¿Te vas a acostumbrar a vivir sin poli? Sí, creo que sí, creo que como un nene de alguna manera es un hijo que uno creó y crió durante dos años y medio En un momento donde está todo tan difícil, haber tenido una continuidad de trabajo y que además la haya amado tanto Y me haya dado tantas gratificaciones, fue muy importante para mí Laura, ¿esperabas el éxito de la furia? No, no, la verdad es que no, creía que iba a funcionar bien, la hicimos con mucho amor Además lo que tuvo la furia, como paralelo a Poliladron también, es que había un clima de laburo bárbaro Creo que ese debe ser el secreto de los éxitos Si tenés que elegir entre Suari y Dieguito Torres, ¿a quién de los dos elegís para trabajar? A los dos, los adoro a los dos, creo que son bárbaros, son totalmente diferentes Pero tienen algo en común, que los dos son muy divertidos y me hacen reír mucho Te pusiera a pensar que si en algún momento fracasaras, ¿te la bancás? ¿Estás mentalmente, interiormente preparada? Sí, yo creo que sí, además no creo en los fracasos Creo que todo fracaso debe tener, yo he hecho fracasos que terminaron siendo éxitos personales en determinada Creo que de todo, la vida nos pone siempre todo para que aprendamos en algo ¿Te gustaría ser mamá? Seguramente en un futuro ¿Lejano, lejano? Lejano, lejano, por ahora no, no está en proyectos, no está en proyectos Pero creo que toda mujer en algún punto quiere ser mamá ¿No lo vivís como una asignatura pendiente? No, 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 por la edad que tengo Si tuviera 40 diría, sí, ya tiene que ser ¿Como mujer estás contenida por el amor? Estoy muy bien ¡Basta! Mirá qué pregunta Hablame de tu novio No hablo de esas cosas, ustedes ya lo saben Sí, estoy muy bien, estoy enamorada a punto No me gusta hablar de esas cosas Ustedes me bancan hace muchos años Y saben que parte de las tonterías de Laurita Es esa de cuidar su jardín y todo eso Pero entonces estoy bien ¡Chalalala! 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 ¡Hija! ¡Chalalala!